El origen del Jota proviene de Aragón y es un género de danza y música en español en los 17 centenares. La Jota suele estar en las tres cuartas partes o en las tres ocho partes metros y espaleta y cantada. Las bailarines bailan junto con el uso de guitarras, banderillas, ruedas, lintuasana y tambores en el estilo castellano. Los pasos en el estilo castellano son agudos y rápidos. Las canciones en la Jota castellano son graciosas y irónicas. Sele está relacionado con el amor, las botas, la religión y la vida. Dalletas, tambores y bombos de estilo galego se utilizan en la danza de estilo galego. Durante la época colonial española, la Jota era muy popular en Filipinas. Los filipinos imitaron a los españoles y a las mujeres que bailaron la Jota española durante las bodas y en otros festivales y luego también tuvieron su propia Jota que combina pasos de baile filipino con pasos de baile en español. La gente toca el bajo, el banderilla, la guitarra, las castañuelas de bambú no ensartadas y los instrumentos del estilo del laud en el estilo filipino. Las mujeres ondean sus chales. Filipinos y los hombres trabajan con las castañuelas de bambú. Hay tiempos lentos y rápidos en la música. El filipino Jota fue uno de los bailes más populares durante el periódico colonial español en las Filipinas y hasta principios del siglo XX. Originalmente fue realizado en las reuniones sociales como bodas, fiestas y partidos durante el periódico español en Filipinas. Los filipinos han adaptado esta animada y encantadora danza con diferentes versiones. Estas versiones son combinaciones de español y filipino, pasos de baile y música. Diferencias notables entre el filipino y el español Jota son el uso de un strong de bambú cansañuelas. La Jota argonesa es la mejor conocida expresión del folclore argonesa. Se remota tan lejos como el siglo XVIII y alcanzó la cima de su esplendor en el siglo XIX. Debido a la complejidad de los pasos del baile y la forma de cantar, la Jota han evolucionado. Desde el final del XIX siglo, en gran medida de la coreografía, versiones a menudo han sido hechas para las ruedas, películas, concursos, festivales y otros entretenimientos. La mayoría de las formas puras de la Jota todavía se pueden encontrar en Galanda, Alcáñez, Andorra, Albalante y Zaragoza. La Jota de Castilla tiende a ser acampanado por guitarras, flatas, dozina y el tambor. Cómo se reproduce la música, los bailarines de la danza con las manos encima de sus cabezas, acampanado a veces por las castanuelas. La Jota de Castilla es el más subrío, menos sensación de amplitud, mientras que los pasos son más rápidos y más cortantes de lo que se ve en la versión aragonesa. Las canciones que acapanan a la Jota, que son conocidas por su abanduco humor, suelen enfrentarse a la vida, amor, bodas, a menudo dando consejos a los rizian, cazados o berlion. Hay muchas versiones de la Jota que brillan de una origen a otra. Por ejemplo, la Jota de Alcáñez es una rapida con vitores saltos y saltos. Jota de la Ventimia es una danza de la cosecha del vino de Ciudad Espana. La reciente canción popular Jota es el disco, Siete Canciones Populares Españolas Jota, de Manuel de Falla, cubierto por Shirley Verrett y interpretada por Brian J. R. Huff. También fue adaptado por Stephen Dunn y John Pennington. Entre los títulos más populares de la Jota, figueron también Jota de Pablo, Jota Castañana y Jota de Esa Potada. Muchas otras canciones de Jota también existen en diferentes versiones a través de diferentes periodos de tiempo. Musicals de Jota son Reperto Chapi, Franz Least y Albert Stoesov. Algunos importantes compositores del jota son Francisco Tarrega, Santiago de Murcia y Manuel de Valla. Tarrega era un compositor español y guitarista clásico de plurito romántico. Valla fue uno de los músicos más importantes de España de la primera mitad del siglo XX. Un famoso cantante del jota es el imperio argentino, un cantante y actriz profesional de cine argentino. Los famosos bailones o coreógrafos de la jota fueron Arturo Nadel, José B. Colman y Joaquín Numancia. Hoy hay muchas versiones nuevas y modernas de la jota que son interpretadas por diferentes grupos folclóricos. Las versiones más populares son la jota, Vieja y Aragón, Tierra Brambía. Los bailarines del jota usualmente usan disfraces regionales mientras bailan. Sin embargo, no siempre usan disfraces regionales en escenarios menos formales. Los pasos de baile utilizados en el baile español jota son similares a un baile, pero hay mucha más variación.